Música Hemos trabajado mucho para lograr este gran acuerdo que va a tener unos impactos porcentuales grandísimos en la reducción de la accidentalidad. Uno, implementar en Colombia rápidamente un proyecto que ya tenemos casi listo y esperamos que la nueva administración lo recoja con la importancia que nosotros le hemos dado y es recoger la normativa de Naciones Unidas de Sistema Encendido Automático de Luces que ya José María explicó detalladamente sus bondades. Dos, el reglamento y uso del casco de seguridad. Aquí no pasa nada distinto. El 90% de los usuarios lo usan mal, no lo abrocha bien, pero además no tenemos un reglamento idóneo. Eso es grave. Y luego, esto ustedes no lo conocen, solamente lo hemos trabajado en privado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Vamos a implementar en Colombia las motocicletas con ABS y CBS con un referente internacional de la normativa brasileña para tener en Colombia todas las motocicletas con este mínimo de requerimiento. Y tenemos un programa que me encantaría poder profundizar sobre él porque es nuestra gran bandera y es que a partir de enero del 2018 ya 300 mil motociclistas aproximadamente están recibiendo la moto que compran de una forma distinta. Primero reciben una educación, unas recomendaciones de seguridad y de protección del ambiente y se comprometen a ser mejores ciudadanos en el país. ¡Gracias por ver el video!